¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Natividad Sánchez, bienvenidos a Querétaro TV Noticias y Alerta Crow. Este jueves 14 de julio, un día como hoy, pero del año 1520, en México, el conquistador español Hernán Cortés y sus hombres derrotaron a los aztecas en la batalla de Otumba. Comenzamos. Iniciamos con los detalles de este día, pues se formalizó el surgimiento del protocolo de inspección en el sector aeroespacial, en donde autoridades de los tres niveles de gobierno y de este sector, dicho documento, incluye parámetros de evaluación de 19 normas de seguridad e higiene que se requieren en empresas aeroespaciales. Justicia que tarda no es justicia, firmó el presidente del Colegio de Abogados Litigantes, Calixto de Santiago Silva, durante la toma de protesta de la Comisión Evaluadora de las Capacidades Técnicas y la Ética de Profesionistas del Derecho, que encabezó el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, en el acto celebrado en el Teatro Experimental del Centro de Congresos. Por otro lado, la revista Líderes Mexicanos presentó por décimo sexta ocasión la lista de los 300 líderes influyentes de México, en donde se reconoce el papel que juegan estos personajes dentro de los sectores en los que participan y la sociedad en general, en donde, por cierto, aparece el gobernador del Estado, Francisco Domínguez. Y el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro, Manuel Ruiz López, a 100 días de tomar cargo, presentó su informe de avances dentro de la Estrategia Integral para Fortalecer la Atención Médica que brinda la institución, en donde informó que la construcción del nuevo hospital del Marqués presenta un avance de más del 13% para beneficiar a más de 800 mil derechohabientes. Y en sesión solemne de la Legislatura del Estado se realizó la imposición de medallas de honor del Poder Legislativo en su versión 2016, a ciudadanos que se han destacado en diferentes áreas y por sus acciones en favor de la sociedad queretana, teniendo como marco el Teatro Rosalio Solano. La presea Ezequiel Martínez Ángeles pertenece al ciudadano Agustín Escobar Ledesma por contribuir con su trabajo periodístico en favor de la sociedad queretana. Y quedó aprobado por unanimidad el reglamento de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo de diésel y gasolina en el municipio de Corregidora. Dicha iniciativa fue propuesta por Mauricio Curi, el presidente municipal de la demarcación y posteriormente elaborada e impulsada por Luis Alberto Vega, el regidor síndico propietario. La diputada Isabel Aguilar hizo un llamado a las autoridades para que se solucionen los casos de negligencia médica detectados en el Hospital General de Querétaro, al igual que en cualquier otro que existiera, así como tomar las medidas necesarias para actuar en consecuencia y evitar que este tipo de sucesos que dañan la armonía, la paz y la certidumbre de las familias siga sucediendo. En deportes, Pumas se enorgullece de presentar el equipamiento que va a aportar el Querétaro Fútbol Club para la temporada dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, ya que dicen un verdadero gallo lleva consigo los colores de su equipo a todos lados. Con este nuevo uniforme demostrarán que no cualquiera puede enlistarse en las filas de los gallos sin sentir el amor por su jersey para enfrentar los torneos de apertura dos mil dieciséis y clausura dos mil diecisiete. En breve es presente el municipio de Corregidora el programa Primer Ayuntamiento Juvenil Corregidora dos mil dieciséis. Hoy se presentó Dinner in the Sky en Freshenet, México, en donde los asistentes van a poder disfrutar de una velada en las alturas y en próximos días vamos a conocer también lo que será la Expo Foro de Comercio Exterior dos mil dieciséis. Estas y más noticias las pueden ampliar en www.querétaro.tv.com y Alerta Cro. Soy Natividad Sánchez y mañana los espero muy puntuales, Vanessa García.